El presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, profesor Claudio Miranda, presentó recientemente una ordenanza de educación vial para que a la hora de manejar todos bajemos un cambio. Bueno, estoy con Claudio Miranda. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y, bueno, a la gente del Consejo que también llegan a la gente, pero en este caso a nuestro programa de otra forma. Y, bueno, para hablar acerca de esta nueva ley que están ustedes lanzando. Y, en principio, ¿por qué y para qué? Bueno, es cierto. Uno se pregunta por qué el Consejo Deliberante involucrándose en un tema como estos, concretamente la concientización vial. Y la respuesta es muy sencilla y a la vez contundente, Marisa. Se nos están muriendo nuestros ciudadanos por accidentes de tránsito. Este año ya son 20 personas, 20 riocuartenses que han muerto en nuestras vías por accidentes de tránsito. Entonces, desde el Consejo, además de legislar, favoreciendo esta situación, hemos querido lanzar una campaña de concientización vial que pretende que sea permanente, sostenida en el tiempo y que apunte a cambiar las conductas, nuestras conductas. Y los ejes son muy simples. Son aquellas cosas que no cumplimos vinculado a la regla de tránsito. El uso del cinturón, el exceso de velocidad, conducir quienes lo hacen en motocicletas con cascos y a la vez no conducir con el alcohol en sangre. Ese sería el cómo, ¿no? Ese sería el cómo, porque un dato muy importante. La mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, te diría en un 90%, responden a una de estas causas, lo cual indica que muchas y casi todas de ellas son absolutamente prevenibles. Lo que hay que cambiar es la conducta. Es verdad. Y hacerlo así de onda drástico también, porque dentro del cómo, ¿qué sería una multa a lo mejor más alta? Bueno, abordar el tema del tránsito requiere hacerlo desde diferentes lugares, ámbitos y acciones. El control es bueno y es muy importante. Hay que controlar y hay que hacerlo con firmeza. La educación también es muy importante, porque hay que ir generando nuevas conductas desde los niños, pasando por los jóvenes y, ¿por qué no, los adultos? Muchas veces los niños nos están enseñando el camino cuando vamos hablando por teléfono en el auto, cuando no llevamos puesto el cinturón. Entonces, la educación es clave. Y también la concientización vial. Por eso apelamos a lo que es la acción de los medios de comunicación que se involucran con esta campaña, que concretamente son spot publicitarios, piezas gráficas. Y un aspecto también muy importante es que hemos involucrado tres figuras públicas, que son Miguel Alejandro, Raúl Cococho Álvarez, por todos conocidos, y la concejal Viviana Jauni, que van a poner su cara y su mensaje para también favorecer la concientización social. Qué bueno. Recuerda, mientras vos hablabas, que un spot publicitario en España mostraban en un accidente a un nenito cómo se reventaba literalmente la cabeza contra una pared. Y bueno, a veces necesitamos ver eso para que, digamos, bueno, o tomemos de alguna manera conciencia y vayamos educándonos, porque hasta que no nos pasa, nos parece que a nosotros nunca nos va a tocar, ¿no? Sí, muchas veces sentimos que somos infalibles en el accionar manejando un vehículo. Una acción concreta puede ser esta, mostrar crudamente la realidad cuando ocurre un accidente. Esta campaña es más amigable, es mostrar situaciones diarias en las cuales se involucran los ciudadanos y a partir de allí estar mandando un mensaje para que precisamente de a poco, Marisa, vayamos todos mejorando nuestra conducta en el manejo vial, en la calle todos los días. Todos los cambios son duros, pero siempre, siempre son para mejor. He tenido la oportunidad de viajar recientemente a Tucumán y veía a la gente sin casco, las motos que se te cruzan por todos lados. Realmente vivimos en una ciudad en donde, por supuesto, que si todos de alguna manera vamos con nuestro granito de arena cambiando, todo es para bien, aunque nos cuesten. Los primeros cambios nos molestan. Pero bueno, forma parte. Todo es posible. Cambiar la conducta humana es una situación bastante compleja, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo entre todos. Río Cuarto tiene 30.000 motos circulando, tiene 80.000 autos circulando, en una ciudad que tampoco ha crecido urbanísticamente para albergar esta nueva realidad. Pero lo más importante, Marisa, y es lo que vos dices, esa es la clave. Cambiar la conducta nuestra, la individual, todos los días, para que poco a poco vayamos mejorando también en la previsibilidad de los accidentes de tránsito. Bueno, y ojalá, como en tantas otras cosas, Río Cuarto ha sido siempre la pionera. Ojalá podamos también en esto ser los pioneros y que la gente nos tome como ejemplo para también en otras provincias y en otras ciudades de nuestro país se tomen como ejemplo. Muchas gracias, Claudio, por tu paso, por nuestro programa. Bueno, un cariño a tu familia, sabés que los quiero mucho. Y bueno, gracias nuevamente por haberte hecho presente aquí. No, gracias a vos por la invitación, felicitaciones por el programa, que sabemos que están seguidos por los riocuartenses y la gente de la región. Así que gustoso de poder estar dando este mensaje porque la concientización vial tiene y debe ser de todos. Bueno, gracias. Muy amable.